¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! Estamos aquí con la ratita con el rey y el mar. ¡Oh! ¡Chao, amigo! ¡Eh, dame Elias! ¡Me está petando! ¡Te ayudo a morir! ¡Eh! ¿Atajo insano? ¡Buah, no me salió! ¡Es que tú no eres insano, pa! ¡Eh! ¡Están matando Elias! ¡Eh! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Pero qué pasa! ¡Ay no puedes! ¡No sé! ¡Ayuda! ¡Loco! ¡Estamos muriendo todos! ¡Y ya vamos a perder! ¡Jajaja! ¡Como que ya se murió! ¡Pero cúbreme Elias! ¡Casi no te puedo salvar! Estas cosas son inmortales si disparas con esta cosa toda rancia. ¡No! ¡Es que no les da! ¡Es otra cosa! Bueno, acabamos de grabar como somos unos mancos. Mancos, yo fui el único que no se murió. ¡Cállate! ¡Vámonos a Speedrun! ¡Dominic! ¿Qué más es esto? ¿Y? ¡Estábamos Rochelle y yo! ¡Pero rápido rápido! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muerto en realidad! ¡Ya te moriste tú! ¡No sé qué pasó! ¿Por qué le das un molotón? ¡El camisón! ¡Tontito! ¿Por qué casi me matas? ¡Si yo soy el que salve de la partida! ¡Soy el MVP! ¡Y que entreprendo! ¡Hijo de tu p***! ¡Elias! ¡Nos vamos a morir! ¡No trates! ¡Es que... es que... es que... ¡Qué rato! ¿Por qué le reventaste el boomer? ¡Por venganza! ¡Por venganza! ¡Y porque eso iba a hacer toda la bola de zombies para un lado! ¡Pero si te estaba bien ayudando! ¡Elías! ¡Yo te agarré una partida! ¡Reviéntalo! 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 Mira... Yo no elegí ser esta cosa... ¡Tú me provocaste! ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡Un segundo a dos! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡¿Dande! ¡Ja ja ja! ¡Cierro un insanito! ¡Ja ja ja! ¡Eee! ¡Now es culpa de la ratota! ... Me irrita todo lo guapísimo! ¡Que vegetta! ¡Se vengan un gameplay directo! ¡Le corté! jajaja vamos vamos speedrun es que había olvidado de que a ti te carga con 2 FPS jajaja pero ya le va bien nomas tienes que cargar tantito se le ve... rancho el lea, ¿tú te ves como se ve rancho de por si? si el lea es para matar a los zombies y tambien a mi, ¿que pasa? no, pero no te metas al fuego soy un ser pensante eh, aca aca a la izquierda hay cositas no se murió no se murió ya lo vi aguanta deja agarrar esto llegue con la salvación, salgan de ahi ah, pero este voy a dejar de decir eso de que hablas te acabo de salvar la vida voy a comer un panecito curate, curate, curate vamonos, hula te vas a morir voy cargando no se preocupe, enviamos los zombies callate sniper, yo lo quiero eh, oh no, viene tank viene tank viene tankcito creo que ya lo viste esta ahi fuego dale 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 ah, esto fue mala idea esto fue mala idea ayuda ayuda, ayuda cubrete, cubrete eso hago gracias ah, pensé que ya se habia muerto iba para alla, iba para alla toma el chiste es que te defiendas de hecho, eso fue lo que hice cuando le pegas con una melee le haces mas daño Juan veni para aca pero sin morir ese es el chiste no? creo hula hula pero porque te pones a revivirme en el fuego te vas a morir te vas a morir aguanta estoy en blanco y negro elias que haces estoy en blanco y negro elias por eso no ha ganado tranquilo, he llegado para salvarte hold out duro he llegado para salvarte pero coжbreme mas de sin mis todos yuevo no me veo también nooo es que porque nos mata selias vamos su piel Ya van dos Ya van dos que perdemos en el capítulo 1 Oye, pero está en dificultad más avanzado Avanzado en la de siempre Ah, eso implica mucho Espirra, espirra No, no me jade Atrás de ti Eh, yo... ¡Ah! Es por acá, amigos, es por acá Ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde está ahí bien? ¿Dónde está ahí? Aquí Ya llegué, ya llegué, tranquilos Albatme Ahí lo tengo, ahí lo tengo Pum, pum, pum Atrás de ti Déjenme regenerarme, ayuda, ayuda Cúbranme No te quedes atrás Por lo que nada, que hay una motosierra, ¿alguien la quiere? Quítate Atajo, atajo, atajo Sí Por aquí, por aquí, atajo Ah, ayuda Ignoren a Rochelle, ya es muy tarde para ir por ella Ahí viene un Yuki, ahí viene un Yuki Cuidado Vale, ya no tiene, ya no tiene botiquín Podemos abandonarlo Sí, tenía botiquín Tenía Buen punto ¿Dónde están? Es que... Como Juan... ¿Cómo que era así? Me reventaron el boomer Me reventaron el boomer en toda la cara Ya vi también Tú lo reventaste, Juan ¿Y este por qué se murió? Creo que cayó mal Sí Oh, oh, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Está ahí al fondo Atrás, atrás, atrás ¡Ah! 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 ¡Ahí está, listo! Sí, sí, sí ¡Ah! De hecho, gracias a mí, Jack, que... ¡Ah! Mira, mira, sabes que tengo aquí, te lo puedo aventar en toda la chompa, ¿ok? Es mejor te callas Y te mueres tú también, te mueres tú también, hijo de... Unas manos ¡Espera, eso no me quiere, eso sí fue sin querer! ¡Let's go! Esta vez lo logramos ¡Joder, tu mierda! ¡Eh! No le den al boomer que está al lado del carro, no le den al boomer ¿Cuál boomer? ¿Ese boomer? El que está al lado del carro, ese no le vayan a dar ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué buena fly bomb que tengo, chaval! ¡Oh, oh! ¡Eh, chavalete! No tengo bien ¡Ay, no! ¡Tenías que ser tú, Elias! Es que no es como iba la historia Lo siento Elias en el botiquín agarrando todos... Digo, en el refugio agarrando todos los botiquines, que asco me da Dejame perseguirme, ¿no? ¡No! 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 ¡No le den demasiados zombies! ¡Si hubiera alguien ayudando! ¡No! ¡No! ¡Protéjame, protéjame! ¡Le voy! ¡Le voy! ¡No! 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 ¡No salgas! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Pero qué? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Qué miedo? No, es que me dico a ti. Eso me pareció lo que me asusté muy feo. Ay, no. ¿Por qué no me da? No va a tener que empujar. En mi defensa, ¿por qué me das eso? En mi defensa, tenía miedo a ti.